Con la participación de una gran cantidad de usuarios de los programas PRODESAL y PDTI, se realizó la ceremonia de entrega de incentivos para quienes trabajan asociados a estos programas que se desarrollan en la comuna de Mulchen. En la ocasión se entregaron los incentivos asociados a praderas suplementarias, fondo de apoyo inicial FAI e inversión al fortalecimiento productivo PRODESAL IFP, a cerca de 200 beneficiarios con un monto total cercano a los 70 millones de pesos. Las personas beneficiadas se mostraron muy contentas de poder recibir esta ayuda, la que irá directamente a cubrir las distintas necesidades asociadas a la labor que realizan, y agradecieron el trabajo que realizan los profesionales de estos programas, pues les han ayudado a crecer y obtener mejores resultados gracias a los proyectos en los cuales les han apoyado y a la asesoría entregada. Algunos de los rubros priorizados en la comuna de Mulchen para ambos programas son hortalizas, apícola, bovinos, además de praderas y forrajes, entre otras, para lo cual los usuarios pueden invertir en infraestructura, maquinaria agrícola, insumos o materiales, entre otros. Cabe mencionar que los programas PRODESAL y PDTI están conformados por 159 usuarios respectivamente, donde las asesorías entregadas llevan asociados incentivos para el desarrollo y fomento de las actividades silboagropecuarias de sus unidades productivas. Hay que hacer presente que el Programa de Desarrollo Local PRODESAL y el Programa de Desarrollo Territorial Indígena PDTI se trabajan en conjunto entre la Municipalidad de Mulchen e INDAP, mientras que el Programa PDTI recibe además el apoyo de CONADI.